hola que tal amigos gracias por estar una vez más en un nuevo episodio aquí de zona de fugitivos recuerde que si es primera vez que está por este canal les recomiendo que se suscriba y que active la campanita de notificaciones para que así youtube te indique cada vez que subamos un episodio nuevo si charlatán tienes que estar suscrito con la campanita activada el sistema general primero que nadie de todo lo que está corriendo en todos los medios en todas las redes sociales como es el caso del día de hoy así que siéntase tranquilo por ahí y vamos a estar hablando sobre él fue e influencer que aquí desde la isla de puerto rico conocido como waldy del canal world y su esposa lamentablemente y su esposa es donde se dice por aquí que pueden ser este pueden enfrentar una pena de ocho años de prisión por evasión a la relación a contributiva y la información dice así recuerda que si no está también escuchando a través de speaker nos puede dar a seguir y te vas a enterar también primero que nadie ahí de todo lo que está sucediendo también seguirnos en nuestro instagram fugitivo pr fugitivo pr en instagram y te vas a enterar también de todo lo que está sucediendo mi gente la información dice así está por aquí acusación por evasión contributiva a youtuber conocido como waldy of road y su esposa guardemar santo flores y arlen jiménez rodríguez se exponen a enfrentar una pena de ocho años en prisión el departamento de hacienda tildó el caso de muy lastimoso y vergonzoso es la información y continúa por aquí diciendo ese es el título el título de esta información dice considerado como el primer caso de evasión contributiva contra un youtuber influencer el secretario del departamento de justicia domingo emanuel y el secretario del departamento de hacienda francisco pared anunciaron este miércoles la erradicación de 14 cargos contra gualdemar santo flores conocido en las redes sociales como waldy of road y su esposa arlen jiménez rodríguez por supuestamente dejar de reportar escuche nada más y nada menos cuánto dejaron de reportar según la información 1.8 millones de ingresos entre el 2017 el año 2017 y el año 2020 de acuerdo con hacienda santos flores posee 2 con comparaciones registradas en el departamento del estado w r in dedicada a la compra venta de asesorios y piezas de auto igual de entre entreprise in creada por administra administrar negocios de comida en total incumplieron con el pago incumplieron con el pago de 900 mil en contribuciones sobre ingresos pared describió casos como muy lastimosos y vergonzosos santos flores tiene un taller en el municipio de sidra donde modifica y repara vehículos todoterrenos tipo jeep además cuenta con una tienda de que compra y venta de piezas así como asesorios para vehículos de motor wow está en la información dice por aquí continúa porque la información sigue fluyendo dice con con tan solo mirar el contenido que crea este señor santo flores en la red social uno puede darse cuenta que no solo cualquier jeep que definitivamente son unos vehículos o onerosos y modificaciones onerosas que se estaban llevando a cabo sostuvo el financiar funcionario al resaltar que la cuenta de youtube del acusado acusado cuenta con sobre 167 mil suscriptores wow papo esto está increíble y está interesante voy el primer caso de un influencer un youtuber que es acusado de evasión contributiva aquí en la isla de puerto rico triste y lamentable por waldy si usted no está suscrito a su canal pues puede ir al canal de él y suscribirse porque estuvimos viendo un vídeo el último vídeo que subió hoy hoy mismo donde así estaba modificando un jeep y él tenía que salir de viaje pero había muchos problemas con las cancelaciones de los vuelos y eso así que les recomiendo que pase por el canal de waldy off road y vea este último vídeo que se estuvo subiendo porque también hay un vídeo que ya está corriendo en todo lo en todas las redes sociales en todos los medios donde él sale esposado del tribunal así mi gente triste y lamentable por waldy waldy el influencer waldy así que sin más nada que decirle mi gente triste y lamentable esperamos que salga pronto de esta situación y que pueda dar su explicación a través de su canal o si nos quiere contactar nos puede hacer el waldy y nos puede explicar qué ha sucedido en nuestro instagram nos contacta fugitivo pr y ahí vamos a estar dialogando para que nos explique qué fue lo que sucedió así que sin más nada que decirle mi gente nosotros nos despedimos nos escuchamos en el próximo episodio de zona de fugitivo